Muy buenos días, mi nombre es Olga Rojas, vengo desde la vereda La Unión San José del Fragua. Me presento aquí en el mercado campesino, nosotros llevamos un proceso, hace más o menos 16, 20 años que llevamos este proceso, de ver que elaborando los productos de nuestro campo, sacamos la panela, sacamos la chirimoya, sacamos el blanqueado, el caramelo, el chamberlain, es un chamberlain, es un producto elaborado de la panela, es bueno para subir las defensas cuando tiene el problema del dengue hemorrágico, se consume esto, y también tengo aquí la lechuga, cultivada por doña Rebeca Anturín, y quiero decirle a la gente de nuestro pueblo, de nuestro Caquetá, que verdaderamente apoyemos al campo, apoyemos a los campesinos, porque nosotros llevamos hace mucho tiempo tratando de que nuestro campo no desaparezca, y nosotros elaboramos los productos orgánicos, 100% naturales, ¿qué queremos? Que nuestros productos sean consumidos por la gente del Caquetá, y que verdaderamente lo valoremos. Mire, nosotros hemos sido mujeres emprendedoras que hemos empezado desde cero, y esto lo hacemos con amor, con amor a nuestro Caquetá, con amor a la tierra, y con que nuestros hijos verdaderamente sientan el amor por el campo.